Desde Chico me enseñaron qué estaba bien y qué mal, quiénes eran los buenos y cuáles los malos a borde a la historia de mis genes. Inclusive también me indicaron, sin opciones a elegir, cuál era el camino que debía seguir. Me hicieron estudiar de memoria para que se quedase fijo en mis ideas, la vida de los victoriosos en la historia. Me contaron de soslayo los falsos argumentos de las minorías, que la pobreza es fracaso. Me enseñaron a vivo ejemplo cómo elegir amigos acorde a lo que éstos podían ofrecerme. Aplaudieron de pie mis victorias sobre otros y machacaron mis ideales cuando puse en duda los suyos. Me dijeron que era libre y me dieron a elegir el color de las paredes que me encierran. ¿Y cuál de sus sueños inconclusos debía yo realizar? La manipulación siempre fue el vehículo correcto y aceptado de la comunicación en casi todos los aspectos. Y un día sin más, se despertó mi yo rebelde y nació el no como respuesta. Comencé a nadar contra corriente lanzando brazadas de náufrago a la deriva, con el temor de hundirme en el inmenso espacio que recibe a los que por primera vez aprenden a decir no, aunque esto conlleve volverse solitario. Como un exiliado me fui apartando, o me fueron, a esta altura ya no tiene demasiada importancia. De los círculos viciosos de gente que lee catálogos donde más que ropa buscan personalidad, y no exactamente propia, sino de masas, me fui alejando de a poco de la caja boba y sus modelos a seguir, de los horóscopos, de las instituciones que son centros creadores de ideología sin lugar a pensamientos propios. Mi espacio seguro fueron los libros. No había reproche a mis sentidos y si descubría algún vestigio de intentar convencerme de que habitaba en ellos la verdad, solo bastaba con cerrarlo. Entre ellos descubrí un secreto. El secreto que ahora desconfiero. No como secreto, sino como grito victorioso. Hay libros que se salvaron de la hoguera. Hay libros que son llave, liberadora de cadenas. ¿Alguna vez pensaste por qué haces lo que haces? ¿Alguna vez te cuestionaste si lo que pensás es realmente tu pensamiento? ¿Estás dispuesto a poner en duda tus principios y valores para saber si son válidos y verdaderos? ¿Tenés la capacidad de aceptar que el otro piense diferente a vos y que no por eso esté equivocado? ¿Conoces el significado de la palabra empatía? ¿Qué es elanned boarding o lo har pecan? ¿ watching su reunión y compensación? ¿Qué es lo que se häusa? ¿ da esa persona está apuntado por un momento en medio de la pal mobra? ¿ёл o no? ¿Él Teaching Focus en catal k Durk Park? ¿Esosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososasseprわかñosos. El hombre piensa, siente y quiere lo que cree que los demás suponen que él debe pensar, sentir y querer y en este proceso pierde su propio yo que debería constituir el fundamento de toda seguridad genuina del individuo libre Si le resultan naturales las prohibiciones, las restricciones la adulteración de los valores es señal de que no tiene un conocimiento verdadero de la naturaleza humana